Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, soy Carlos, el día de hoy les traigo un nuevo video de Valorant Pero que les va a servir para cualquier otro juego multijugador en el que te tengas que comunicar con tus compañeros Porque hoy vamos a hablar de como lidiar con compañeros tóxicos o personas tóxicas en general Así que sin nada más que agregar, comenzamos con el video Bueno para comenzar rápidamente creo que lo más importante para iniciar el video Es definir que es una persona tóxica, que es un jugador tóxico En mi opinión, en mi pensamiento, un jugador tóxico es una persona cuyo comportamiento solamente afecta de forma negativa Tu rendimiento personal y el rendimiento del equipo durante la partida Gracias a sus comentarios, a la forma en la que actúa o a la forma en la que está jugando solamente para O con la intención de molestar a su propio equipo Las personas suelen tomar esta actitud cuando algo les molesta o cuando el equipo no hace lo que ellos quieren Entonces, ¿cómo lidiar con estas personas? ¿Cómo identificar a estas personas? La opción más común que tiene la gente al encontrarse a un jugador tóxico es mutearlo, quitarle el micrófono Y sí, básicamente es lo que tienes que hacer para evitar que afecte de más tu partida, que afecte tu estado de ánimo El problema de un jugador tóxico es que te puede llegar a impactar su actitud Y que tú también te sientas de una manera poco agradable O que no estés disfrutando la partida como lo estarías haciendo de no tener a ese compañero Entonces mucha gente lo que hace es mutear a ese compañero El problema es que en juegos como Valorant, que es un shooter táctico en donde la comunicación es sumamente importante El perder un elemento de comunicación, un jugador que te está, digamos, que necesitas de él en cierta manera Sí llega a impactar en el resultado de la partida Por ejemplo, puedes llegar a perder la partida, puedes perder rondas que no estabas perdiendo Antes de que el jugador se empezara a comportar de esa manera Por eso es importante saber lidiar con estas personas para que nuestra última medida sea el mutearlos Entonces como primer consejo que les doy este día es traten de entender a la persona O sea, traten de averiguar por qué se está comportando así Hay muchas veces que no vas a saber por qué y de repente pues no hay remedio, entonces lo muteas y ya Pero hay veces que la persona no es siempre tóxica Sino que en ese momento se siente molesto, ha perdido muchas partidas, ha estado pasándola mal Entonces su actitud ya no es fresca, ya no es una actitud proactiva, sino es una actitud de negatividad Entonces lo que puedes hacer es tratar de apoyarlo al principio de una manera no tan invasiva Así como decirle, está bien, no te preocupes O si es el último, por ejemplo, del equipo y ves que ha estado alardeando cosas Pero él la, digamos, trobea la ronda o hace algo mal En lugar de decirle que hizo mal, trata como de decirle NT bro, nice try, no pasa nada Como de tranquilizarlo para que él sepa que no, él no se sienta tan presionado Porque muchas veces los jugadores que nos llegamos a topar En realidad no son personas tóxicas, sino que están atravesando una etapa de frustración En la que están comportándose de una manera en la que ni ellos mismos se pueden identificar en sí Ese es un problema bastante grave Lo que puede generar los resultados de una partida en ciertas personas Por eso también ya hice un video de cómo controlar las emociones durante una partida Recuerden que todos los videos que hacemos en el canal Se van enlazando y tienen que ser elementos que llevemos a cabo en nuestra partida Obviamente es imposible al principio tener todos esos elementos en la cabeza Pero poco a poco se van mecanizando y los vamos teniendo en el corazón, en la mente, no lo sé Funcionan como un instinto ya después de mucho tiempo Entonces ese es el primer consejo, hablen con el jugador que se está comportando mal Pregúntenle que tiene o traten de apoyarlo de cierta manera Eso suele funcionar, a mí me ha funcionado Le he dicho, ok amigo cálmate, no pasa nada Obviamente como juego de nenea se lo tengo que decir en inglés Y es bastante complicado porque sí sé hablar inglés Pero no tanto como para consolar a una persona O tratar de decirle que todo va a estar bien Y que solo es un juego Sí lo puedo hacer pero no como lo haría en español Obviamente Entonces ese es el primer consejo No traten de hablar con su jugador tóxico Traten de tranquilizarlo Porque muchas veces en realidad no es una persona tóxica Sino que está atravesando una etapa un poquito malilla El siguiente consejo es Evita pelearte con él o evita discutir con esa persona Cuando ya se trata de un jugador que sí se está comportando muy mal Se llegan a comportar peor cuando los contereas Por ejemplo él dice, no eres malo Y tú le dices tú eres peor Empiezas a generar una bola de nieve que se va haciendo más y más grande Porque él te da un insulto y tú le das una réplica No hagas eso, simplemente prueba ignorándolo Y manteniendo la cabeza en el juego Precisamente para evitar mutearlo Para que puedas platicar con él Para que pueda comunicarse al menos Porque como dije anteriormente Si lo muteas ya valió que acá la partida básicamente A menos que tus otros tres compañeros sean dioses Pero en su defecto Procura no hacerle counter a las cosas que te está diciendo Si por ejemplo te dice que eres malo Pues tú sabes por dentro que en realidad no lo eres Sino que él te está molestando nada más O quiere hacerte sentir mal Entonces no le des el gusto dándole una réplica Evita discutir con una persona que no está razonando Por eso ya intentamos el primer paso Que es el razonar con esa persona El decirle, oye tranquilo amigo Ya si no razona Entonces no discutas con él Trata de mantener todo al filo de la partida O sea, como dicen las señoras No mezcles trabajo con amistades Algo así Bueno eso me decían a mí en la escuela Para que no le pasaran la copia de la tarea A mis compañeros pero yo si lo paso He sido buena persona Pero bueno Es algo así Ahora bien Si la persona ya se está comportando De una manera bastante tóxica Ya insoportable La siguiente opción Es mutearlo Y reportarlo Porque Les voy a contar una experiencia Que me sucedió Y les digo Obviamente no podemos cambiar en una partida El comportamiento de esa persona Si pues No se puede Porque esa persona ya tiene problemas Si llegamos al punto 3 Que es el de mutearlo Porque si podemos Digamos Llevar a cabo la partida Razonando O tratando de ignorarlo De cierta manera Nuestro jugador tóxico Entonces No hay tanto problema con esa persona Puede que esté molesta Puede que tenga Caca en la cabeza Pero no tanta ¿No? Entonces Es Podemos sobrellevar Esa partida Pero ya cuando llega al punto De que es una persona Racista Una persona Que solamente va a insultar Que trollea la partida Que no quiere Hacer nada más Que perder Y molestar A otras personas Entonces Lo ideal Siempre va a ser Que lo mutees Y que no discutas con él Ya nada Simplemente Mutealo Repórtalos Si tu juego tiene sistema En valorant Afortunadamente Tenemos sistema de reporte Y supuestamente Riot dijo Que jugadores de este tipo Van a tener No solamente El baneo del chat Sino que los van a banear 90 días Supuestamente ¿No? Entonces Esperemos que eso funcione Porque la verdad Si afecta mucho La experiencia Especialmente En este tipo de juegos Donde la información Es sumamente importante Entonces Así es como deben lidiar Con los jugadores tóxicos En la mayoría de los casos Ignórenlos Traten de entender Que les sucede Si no funciona Si son personas muy cerradas Ignórenlos Si tampoco funciona eso Y se la pasan Gritando a los micrófonos Insultando gente Haciendo comentarios racistas Haciendo comentarios sexistas Cosas que no tienen nada que ver Con el juego Cosas que son Realmente ofensivas Entonces Si Muteenlo Repórtenlo Mutealo Por ejemplo En Valvan Tenemos esa opción También bastante nice De mutear A los jugadores De nuestro propio equipo Y bloquear el chat Del equipo enemigo También No se pueden bloquear El chat De nuestro compañero de equipo Y el chat Del equipo enemigo También Si nos están molestando Los del equipo enemigo Es bastante bueno El sistema Que tiene Riot De bloqueo Y aparte Te digo Lo puedes reportar Que es lo más ideal Para que Existe un antecedente De esa cuenta A lo mejor Tiene múltiples cuentas Pero aunque sea Que le quiten una Entonces Pues eso ha sido todo Por el día de hoy Amigos Espero que no se encuentren Con este tipo de personas En sus partidas Porque la verdad Es bastante Bastante molesto Y también Les recomiendo Que no sean ustedes Ese jugador tóxico Controlen sus emociones En las partidas Sabemos que Cuando estás dentro De una partida Pues le pones pasión Le pones empeño Le pones dedicación Y tratas de dar Lo mejor de ti Pero no va a salir Nada bueno Si solamente te enojas Por perder Al fin y al cabo Como lo he dicho En múltiples videos No te preocupes Por el rango Porque conforme Vayas mejorando El rango va a llegar Solo después Es cuestión de tiempo Es cuestión de práctica De esfuerzo Y de tener una mentalidad Positiva No seas tú Ese jugador tóxico Y si no hay remedio Ni el diálogo Ni el evitarlo Entonces lo muteas Y sigues disfrutando De tu partida Y si la pierdes No pasa nada Recuerda que lo más importante Es aprender Así que Si les gustó el video No olviden dejar su like Y suscribirse al canal Nos vemos En la próxima Chau 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 Chau